¡Uh! Ahora Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que recuerden esta canción Como en la luz En todo tu amor Me diste tú Semar de tú Semar de tú Semar de tú Oye Yo sé Perder Ay Cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Te deseo lo mejor Sin fin No encontraste felicidad Tal vez Tal vez Alguien más Te la dará Todo el mundo Como la luz Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Semar de tú Me marchó Y yo sé pedir Ayúdame Ayúdame Y yo sé que tienes un nuevo amor 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 ¡Gamorando! 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 ¡Bertisca es tu! ¡Se marido de tu! ¡Memora de un olivo! ¡José primero! ¡Ah, cómo me duele! ¡Con ánimo, Raza! ¡Vamos! ¡Ah, cómo me duele! ¡Ah, cómo me duele! ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Ah, ey! ¡Qué pentejas! ¡A todos nuestros hermanos de México! ¡Ah, qué pentejas! Queremos dar muchísimas gracias a todos ustedes por esta noche posible Quebramos el record hoy esta noche ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Uh! ¡Mira abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes! ¡Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a José Miguel Teague! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a Letsen Teague! ¡Gracias!